Por sexto año consecutivo, en lo que ya es una tradición, Metrogast te invita a vivir una Navidad sustentable. Utilizando 500 bolsas reutilizables y pintura creada a partir de plumavit reciclado, dimos vida a nuestro nuevo árbol de Navidad metroambientalista, con el que quisimos alzar no solo un símbolo navideño, sino también regalar un espacio verde y colorido para homenajear a la naturaleza, una obra de arte y también un regalo al planeta, pero sobre todo, una invitación a que en esta Navidad tomemos conciencia sobre lo que podemos hacer día a día para cuidar el medio ambiente. Te invitamos a descubrir nuestro árbol de Navidad sustentable 2018, una invitación a reducir, reciclar y reutilizar en esta Navidad, y siempre, ¡Feliz Navidad reciclada! ¡Te desea Metrogast! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.